Panamá 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 San 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 Y así se baila en Oaxaca Y eso son reacciones ¿Vendones la vasita? Y así se baila a toda la raza del gocín y del campo Toda la gente que se vino desde los Estados Unidos Son la raza que se vino desde la Ciudad de México Son ¡Venri, venri, venri, go! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Vámonos, venri, venri! ¡Vámonos, venri, venri! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito!com ¡Gracias!